La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tú serás, tú se parece ya tu foco, papea, ¿qué más quisiera? No solo a ti te ríes mucho como tu sirena, eres aquel chinesco que duela la cometa Una bala sobre priezas y ruchan y ruletan una carpeta Con una de moedas en reverso, en veros retados de ruedas seca Y yo, subo esta luna a escala, quiero tocar el fiel o la luz, el fiel o la luz Y tú, usas en cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir ¡Arriba y say! Digo, 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 para, pa, digo, 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 para, pa, digo, 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 para, pa, pa, ta, la, 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 la Digo, 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 para, pa, ta, la, la, la Digo, a muchacha de ti la tiene el х DANA Cuatro petitos que me acompana Cuatro secretos, miles de historias Suños que tiran, de nunca oye De noche a sonrisa, de este armeste Que el eje de Eva toca no le moleste La hacérmela mucha suerte Estamos los tres rankedes o Me incarcerated Camina Cada paso tuyo me contamina Mueve las caderas como fiebre latina, aventura divina Te comería con pan y mantenguida Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas hasta la canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas hasta la canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir ¡Aprende! ¡Gracias!